Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El proceso legal contra el comandatario hondureño ante la justicia estadounidense iniciará el martes 20 de febrero con la elección del jurado a puerta cerrada. Autoridades estadounidenses explicaron que durante la elección del jurado no se permitirá el acceso a medios de comunicación por motivos de seguridad. Es importante mencionar que el jurado es el encargado de determinar la culpabilidad o la inocencia de Juan Orlando Hernández en el juicio que enfrenta por supuesto vínculo con el narcotráfico. En la audiencia de hoy en la que no estará presente Jo, el juez Castel conocerá el material clasificado y decidirá si el mismo es utilizado como medios de prueba por parte de la Fiscalía en el juicio por narcotráfico contra el exmandatario hondureño, previsto para iniciarse el próximo martes 20 de febrero con la selección del jurado. La Fiscalía de Estados Unidos confirmó durante la medianoche de ayer martes a través de un medio de comunicación electrónico la entrega de una carta que contempla las pruebas clasificadas del proceso que se le sigue al expresidente Hernández. El abogado escribe para señalar respetuosamente que a través del oficial de seguridad de la información clasificada proporcionó una carta clasificada con fecha del 13 de febrero de 2024 al tribunal y autorizó al abogado del acusado Juan Orlando Hernández detalle a la carta. La acción de la Fiscalía se dio luego de que Sabrina Schorf, defensora de Hou, manifestó que he consultado una vez más con los funcionarios de seguridad la información del tribunal en este caso. En dicha audiencia podrían presentarse los alegatos iniciales de ambas partes. Este es el cuarto aplazamiento que sufre el juicio contra el expresidente Hernández. De momento se desconocen detalles sobre la selección del jurado. Durante el transcurso de esta semana está previsto, según la Fiscalía, que Juan Orlando Hernández comparezca junto a su abogada Sabrina Schorf en la audiencia SIPA con el fin de acelerar el proceso de revisión de pruebas clasificadas en un éxito, una parte compartimentada dentro de la sala del juicio, que describe el posible testimonio del acusado, el aviso suplementario de la sección 5 de SIPA. Me informan que podría disponer de una portátil con las medidas de seguridad adecuadas para mañana y mediante la prueba. La abogada Schorf también envió una misiva al juez Kastel quejándose por las restricciones de la Fiscalía a la defensa de Jó sobre el acceso a las pruebas clasificadas, por lo que Kastel exigió explicaciones a los fiscales. La Fiscalía ha considerado que las pruebas clasificadas por las que insiste la defensa de Hernández sean incluidas en el juicio son irrelevantes para el debate. La audiencia de este miércoles entre los fiscales y los abogados de Hernández arrojará los alcances de las pruebas bajo secretividad. El juez Kevin Kastel habilitó la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, SIPA, por sus siglas en inglés, para que la Fiscalía discuta con los abogados de Juan Orlando Hernández un resumen de documentos clasificados que contienen información que podría comprometer la seguridad del país norteamericano. Este mecanismo se utiliza en casos donde la parte acusatoria y la defensa discuten la información clasificada por su posible uso en las audiencias, de forma en que puedan evitar y revelar detalles sensibles. El expresidente hondureño que fue capturado en Honduras y luego extraditado hacia Estados Unidos el 21 de abril de 2022, enfrentará el martes 20 de febrero a la justicia estadounidense, que lo acusa por tres delitos asociados al tráfico ilícito de drogas. La acusación formal detalla que desde 2004 hasta alrededor de 2022 el expresidente Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico, para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Jó según las investigaciones de fiscales estadounidenses, recibió millones de dólares para usar su cargo público, la fuerza del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares. En ese sentido, la Fiscalía debe proporcionar versiones redactadas de la información solicitada por la defensa, en lugar de revelar detalles completos que consideren clasificados. Esto puede incluir desde la fase del descubrimiento hasta el juicio mismo. Esta se puede resumir y utilizar en el juicio sin revelar detalles sensibles al público o a quienes no tienen la autorización necesaria para verla. Esta medida busca crear un filtro para evitar riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos y proteger los secretos de Estado, al tiempo que garantiza que el proceso legal avance con la información necesaria. Y por ello se trata de un resumen de todos los documentos clasificados. El juicio realmente tiene muchas pruebas contra él y que eso podría generarle una condena igual o mayor a la que tuvo el hermano Tony Hernández. Pero al final será su estrategia de defensa la que defina esto y a partir del 20 empezaremos a conocer las minucias de este juicio que ojalá arrojen cosas muy importantes para la reconstrucción de la democracia en Honduras. Te menciona que un abogado autorizado por la corte se puede reunir con Hernández para que el tribunal luego celebre una audiencia clasificada, seguida del tiempo requerido para que se emita una sentencia escrita y proceda con la presentación de pruebas en el juicio. La abogada Sabrina Chor ha sido designada para garantizar los derechos de defensa del exmandatario asegurando el acceso a toda información exculpatoria relevante para el caso, cuyo perfil público revela una vasta experiencia en casos relacionados con la ley SIPA. Ahorita viene la audiencia SEP-SIPA, que es la información clasificada que tienen los organismos de seguridad de Estados Unidos que la van a conocer. Esa información solo la puede conocer el expresidente y una de las abogadas que están ahí, que hay alguna información que va a salir en el juicio y hay otra no. Y luego miraremos la elección del jurado, que eso tardará dos días y después ya las primeras deliberaciones del juicio que empezarán a llamar a testigos. En la audiencia del día de hoy, en la que no estará Józco presente, el juez Cártel conoce el material clasificado y decidirá si el mismo será utilizado como medio de prueba por parte de la Fiscalía en el juicio por narcotráfico contra el exmandatario hondureño. El documento de la moción ilimine ya están claros algunos de los testigos que estarán y prácticamente son los mismos que estuvieron durante el juicio de Tony Hernández y a quienes nos referimos a Alexander Ardón, el exalcalde del Paraíso. Estamos hablando de Víctor Hugo Díaz Morales, el rojo. Estamos hablando de Fernando Chang Monroy, un capo guatemalteco que testificó contra Tony. Estamos hablando de Devin Lionel Rivera Maradiaga, el cachiro, que es como el que está en todos los juicios. Por las descripciones que da el documento de uno de los testigos que habla que tenía altas conexiones con funcionarios políticos y que habla que fue sentenciado y que aportó evidencia, todo podría indicar que este testigo que ahorita parece registrado como CC13, no recuerdo bien, es Fabio López. Cabe mencionar que la Fiscalía de Estados Unidos confirmó durante la medianoche de ayer martes a través de una comunicación electrónica la entrega de una carta que contempla las pruebas clasificadas del proceso que se le sigue al presidente hondureño. Y entendemos que los CISO también podrán, pondrán esa copia sin editar y a su disposición en el tribunal el miércoles de audiencia clasificada, entre otras cosas. Está reclamando por información que a unos abogados se les brindó de una forma y a otros no se brindó de manera completa. Esa es la información que estarían ellos analizando y que, pues como lo plantea este documento, requiere que se uniforme, ¿no?, para que todas las partes tengan la misma información. Que sería uno de los que se incorpora a la expectativa porque ha circulado rumores de participaciones de otros capos hondureños y por una grabación que hay dentro de las que fueron interceptadas por el cachiro y que entregó a la DEA, está una grabación del exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina. Ahora, otro que aparece como testigo que va a estar ahí es Giovanni Rodríguez, un seudónimo que se utiliza para no revelar su identidad y que es un exoficial de la policía. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.